Vamos a ver algunas recomendaciones a la hora de instalar un interruptor flotante automático en este tanque elevado como estamos viendo. Lo primero que hacemos es abrir la escotilla para retirar el flotante viejo y lo que me gusta hacer a mí es medir esta distancia del cable para poder tener una idea de la profundidad del tanque, siempre es aproximada y también saber cuánto juego tengo para regular el contrapeso en el cable. Luego sigo con esta distancia que no debe ser inferior a 20 centímetros como están viendo en nuestro flotante Vigiland para evitar de que se trabe el mecanismo. Después, algo que me parece importantísimo y que muchos no lo hacen es controlar. Observen esta distancia que tiene el flujo de agua de este caño les marca una especie de límite a la hora de regular la altura máxima a la que va a actuar el flotante y el contrapeso. Y por último, no se olviden de colocar este conector estanco para proteger la conexión. Saludos a todos.